¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Lamar de Sala y esto no es pa y para viejas. Hoy te voy a hacer un puchero de estos de los de toda la vida que tienes para comer una semana para toda la familia. Es que hay que ver lo que cunde. En fin, ¿ves todo lo que tengo aquí, no? Bueno, pues quitando la cebolla que se va a quedar así, lo demás le vamos a hacer una buena limpieza, ¿eh? Un buen lifting. Lo pelamos, troceamos nada un poquito que esto va todo. A grosso modo. Así que espérame un poquito que ahora te lo muestro. Ya lo tengo todo apañado. He metido la cebolla, he metido el nabo, las hojas de laurel, los ajitos ya pelados, las zanahorias, si son muy largas, pues las partes en dos como una de las mías, el puerro ya limpito partido así por la mitad, un trocito por aquí y otro por aquí y el apio. ¡Uy, mira, me había dejado un ajete! ¡Uy, qué majo! Ahí está. Esta es la tradicional, ¿vale? Hay mil maneras de hacer caldito para luego para sopas, las verduras para purés, etc, etc. Yo te enseñaré alguna manera que otra de aprovechar, ¿vale? Esta tradicional se hace con carcasas de pollo, pero yo lo voy a hacer para aprovechar bien lo dicho, con estos tres muslicos, para luego poder sacar bien la carne que te vale para mil cosas. Si es que es así la cosa, ¿eh? Venga, ahí está. Esto por aquí. Añadimos bien de agua que cubra, ¿eh? Bien, bien, bien de agüita. Yo le dejo la piel, ¿eh? Al pollo, luego ya una vez que suelte bien la sustancia, ya la quito. Bueno, pues mira, litro y medio, ¿eh? Le he echado, litrito y medio que tenía aquí. Vamos a añadir sal y la sal ya, venga, un buen puñadito, ahí está, dos buenos puñaditos, mejor dicho. La sal al gusto iremos rectificando. Y, que se me ha olvidado, aquí. Chorritín de aceite de oliva. Esto le das un majunge de estos. A un crío, chicas, le tienes alimentado. Le tienes alimentado, venga, un chorritín. El aceite de oliva es muy importante. Ya lo decía la mía mamá. Me voy al fuego, fuego a tope de power. Y una vez que he hecho a cocer, ahí viene hirviendo, pongo fuego medio y lo voy a tener. Pues, ¿qué quieres que te diga? Entre 40 a 50 minutos. De momento, hasta ahí todo viene, ¿eh? Fácil. Lleva 30 minutos. Ha consumido bastante agua, o sea, bueno, agua caldo, y quiero que me salga bastante. Así que lo que hago es añadir agua caliente, para no cortar mucho la cocción, otro medio litro, ¿vale? Pongo fuego alto, que empiece rapidito otra vez a cocer y vuelvo a bajar el fuego hasta que llegue a su tiempo perfecto. Cuanto más cuece, más consistencia tendrá el caldo. Eso ya a tu elección. Pues ya lo tengo listo. Vamos, esto es, vamos, impresionante. No sabéis, no sabéis cómo huele de rico, ¿eh? Con todas las verduritas y todo. Ahora lo que voy a hacer va a ser sacar los muslitos de pollo. Voy a esperar para poder manipular que tiemple en un pelín y le vamos a sacar toda la chicha, ¿eh? Hacemos a cachitos. Te cuento. He sacado dos trocitos de zanahoria, perdón, el pollo, ya lo tengo picadito. También he sacado dos trocitos de nabo. Oye, que también se me ha olvidado decirte que si quieres lo puedes sustituir por patata, ¿eh? Aquí tengo el caldo que te quiero mostrar también. Fijaros qué pintaza que lo voy a colar, ¿vale? De momento lo voy a colar todo. Y nada, para que veáis cómo queda de tiernita la zanahoria, es que se parte sola, ¿eh? Ahí, hacemos así, a gustillo. Añádenlo como tú quieras. Y con el nabo voy a hacer lo mismo, ¿vale? En trocito, pues como si fuera cual patata, mirad, ¿eh? Igual, es que vamos, es que se parte solo. Venga, pues trocito este y otro trocito más que tengo aquí. Los huesos, ahora me los chupo, tú por eso no sufras. Venga, voy a colar el caldo. Pues mira, he decidido hacerlo así, ¿vale? Venga, vamos a coger. Cogemos un colador y vamos a añadir caldo. Ahí está, a ver, así, sin más. Voy a guardar un poquito porque te quiero enseñar también cómo quedaría con esto un buen puré. ¿Veis? Suficiente caldo. Rectificar la sal, a mí me ha quedado un poquito soso y le he vuelto a añadir un poquito de sal. Y ahora ya va a coger más sabor. Así que venga, y me voy a por un puñadito de fideos. Mientras se calienta la sopita, mirad, he puesto ahí, ¿veis? La zanahoria que ha quedado, dos buenos trocitos, otros dos cachitos de nabo, todas las demás verduras, el ajo incluido, el puerro, el apio, todo, todo. Porque todo, todo, todo le va a dar mucho sabor. Así que no me cabres. Venga, voy a colar también, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? Por si ha caído algún huesillo de los muslos de pollo, ¿eh? No te vayas a comer ahí la sopica, a ver. Pues yo creo que es suficiente, ¿eh? A ver, así un poquito más. Venga, este poquito que me queda, se lo voy a volver a añadir a la sopita que estoy haciendo. Aquí no se tira nada, ¿eh? No me cabres. Bueno, esto es impresionante, ¿eh? En serio. Mirad. Es que me parece... Pero delichoco, delichoco, como dice esa. Y algunos tiktok que he visto. Por cierto, no, no tengo tiktok, que me lo habéis preguntado. Pues ya estoy viendo cuánto suelo yo poner, para que no quede muy pastoso, en una cantidad así, más o menos. Pues unos dos o tres puñadicos de fideos. En este caso son fisnos y se cuesten en cinco minutos. De los pequeñitos, pequeñitos. Hago así. Uno. Dos. Y tres puñadicas. Sin más. Pongo fuego medio. Removemos un poquito. Y nada, cinco minutos. Y ya te enseño la presentación de esto y del puré. Y es que lo voy a catar todo. Voy a probar primero el purécico, que echando humito lo tengo. Echando humito lo tengo. Venga. ¡Ajuga! Madre mía. Madre mía, que me conozco yo a mi cari. Que va a coger un trozo de pan y se va a quedar solo. Delicioso. Y vamos con la segunda, que es la cuestión de la receta. Y le vamos a poner una aconseja más. El que es Mari. Ya me he servido un poquito. Está ardiendo. Te voy a enseñar la presentación, pero voy a esperar un pelín para probarlo. ¿Vale? Ponemos primero un poquito de verdeo. Oye, que también si le queréis dar un poquito de color y tal al asunto, como digo yo. Que podéis usar, pues yo que sé, una especie que os guste, que dé color. ¿Sabes? Y un huevo, que por suponido lo he partido con mi cacharrín. Y cogemos así y colocamos. Va a tener todavía, fíjate, pues mucho más rico, más sabor, más presentación. ¿No? ¿Tú qué opinas? No me lleves la contraria porque me voy a cabrear. Venga. Así. ¿Vale? Esperad un segundito que enfríe. Bueno, voy a intentar probarlo ya. No te creas que ha pasado mucho tiempo que ya me conocéis. Un poquito de zanahoria. Fideico y pollo, que es lo suyo. Ay, me encanta, me encanta. De todo. Ay, que vamos, madre mía. Ah, uh, uh, uh. Ajá. Mmm, que me quemo. Ay, qué cosa más rica. Mmm. Mmm. Ah, un gato. Qué cosa más deliciosa. En fin, no me enrollo más. Hasta aquí la recetuki de hoy. Espero que te haya gustado. Muy consistente. Muy fácil de hacer. Ingredientes muy simples. Y ya está todo dicho. Canta conmigo, ¿eh, mi campañuela? Aquí. Suscríbete, dale a like. Tócame la campañela, garapa, punch y olé. Y recuerda siempre que te quiero un huevazo y medio. No lo dudes nunca. Y recuerda siempre que te quiero un huevazo y 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 te quiero un huevazo